Encien a las damas Le dije que a nosotros simplemente Amar de los ángeles pagados Seguro grabando No sabe nada Sería porque jamás lo traicionaron ¿Quién sabe con mariachi? Nada diferente Una riaza con mariachi ¿Cómo se ríen los mariachis? ¿Cómo gritan los mariachis? ¡Ay! ¡Me odio! ¡Ay! ¡Me odio!